Buenos días a ustedes en estudio, saludarles de acá desde Pisco. Me ubico en el balneario del Chaco Paracas, en la provincia de Pisco, donde después de haber salido el mar este fin de semana, el día sábado, es ahora como luce este balneario del Chaco Paracas, un lugar netamente turístico. Podemos apreciar acá a la orilla de playa cómo ha quedado la torre de salvavidas. Esta torre está de lado por la misma fuerza de las aguas que salieron. También hemos apreciado que hay costales de arena, que los militares estuvieron llenando así como pilas de arena para que si vuelva a salir el agua, pueda afectar a los establecimientos que se ubican en este lado. A la mano derecha podemos ver, están cerrados todos los establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles. El Chaco Paracas es un lugar netamente turístico, donde a diario reciben asientos de turistas que vienen de diferentes lugares. Podemos apreciar también la camioneta de guardacostas de Capitanía, efectivos policiales, están en esta zona. ¿Por qué? Porque se está haciendo cumplir la disposición de Capitanía, que es el cierre del puerto y las caletas, por seguridad de la vida mar adentro. También podemos apreciar en la playa del Chaco, todos los deslizadores, los deslizadores a donde a diario las personas que llegaban acá visitaban las Islas Ballestas. No hay salida para Islas Ballestas, no hay salida para paseos náuticos, acuáticos, que normalmente se daban aquí, en este palinario, el Chaco Paracas. Cabe resaltar que está cerrado también para actividad pesquera, el muelle. A esta hora estarían ya formándose filas de personas para poder ingresar a los deslizadores e irse a pasear a las Islas Ballestas. Sin embargo, hay prohibición, hay bandera roja y no se puede acceder. Por otro lado, también la Municipalidad Ciudad de Paracas también dispuso que este bulevar no ingresen las personas por seguridad, porque seguimos todavía con la alerta, el comportamiento del mar es anómalo, es decir, que por momentos se retira, luego está oscilando, las condiciones del mar no están normales aún y por seguridad se han dispuesto todas estas medidas que se vienen acatando. Por ello, la presencia del personal policial para que haga cumplir estas disposiciones. Joana, ¿y cómo están los negocios? Porque estamos viendo las imágenes de cómo fue este maretazo, que ingresó incluso hasta los mismos restaurantes, se llevó las sillas, se llevó las sombrillas. Esto también los ha afectado económicamente, no sé si puedes acercarte y tratar de conversar con algunos de ellos para que te cuente, porque encima de lo que deben haber perdido, el hecho de estar ahora cerrados, no recibir a los visitantes, también implica para ellos una afectación económica. Así es, los puestos se perjudicaron porque en ese momento, cuando ocurrió el hecho, estaban en los comensales, estaban comiendo, almorzando algunos, ¿no? Y todos tuvieron que abandonar, abandonaron las mesas, todo en salvaguarda de su vida, se fueron muchos sin pagar porque lo importante era su vida. Inclusive los mismos propietarios de los establecimientos también se fueron, también ellos se fueron porque tenían que salvar, dejaron todo, muchos de ellos mencionan que dejaron todo, ya después vinieron por sus cosas, ¿no? Bueno, vamos a buscar a ver algún propietario de establecimiento porque está todo cerrado. Está todo cerrado. Así es, por disposición de la municipalidad está todo cerrado. Vemos postales de arena que han puesto porque el agua llegó a ingresar, el agua llegó a ingresar. Donde estoy ubicada yo, que es el balneario, el boulevard, todo esto estaba lleno de agua, lleno de agua. La gente caminaba en medio del agua, hubo mucho pánico, desesperación, temor de la población que se ubicaba a esta hora de la tarde en esta zona. Podemos apreciar que los establecimientos siguen cerrados. Están cerrados. A esta hora estarían abiertos. A esta hora estarían abiertos, pero... Claro, preparándose, así es. Preparándose para poder atender al público. Sin embargo, ellos señalan, los propietarios, cuando hemos conversado, bueno, ayer que hemos conversado, ha habido mucha pérdida económica porque muchos de ellos también invierten en préstamos para poderse trabajar, especialmente en esta temporada de verano. En esta temporada de verano, donde llega una afluencia de turismo a esta zona. Especialmente en esta temporada de verano llega afluencia de turismo en esta zona del Chaco, Paracas. Pero no solamente se afectó esta zona, también se afectó Lagunilla, Laguna Grande, sector San Andrés, Pisco Playa, todo el litoral de Pisco fue afectado. Pero esta zona fue la que más se impactó porque acá hay una afluencia de turismo a diario. Más de 100 personas se mueven acá, en esta zona, en este Chaco, Paracas. Seguimos apreciando los restaurantes cerrados. Ayer estuvieron haciendo mantenimiento, todos estuvieron haciendo limpieza, porque las aguas, como repito, habían dañado, daños materiales, de eso a Dios no ha habido daños personales, sin mucho pánico, mucho temor. Bien, Joana, te agradecemos mucho por la información y esperemos que esta situación se supere lo más pronto posible para darle tranquilidad a los comerciantes y a los turistas de esta zona de Pisco. Vamos a ver...